Estamos cumbiando el mundo No tiene chiquilla linda, ya no me hagas llorar Te quiero tanto y tanto que ya no aguanto más Con tu mesa de lura me has enseñado a amar Y tus lindas caricias me han hecho suspirar Y después de mi pensamiento jamás te voy a olvidar Estás en todo momento, yo te amo de verdad El amor yo, lo conocí contigo El amor yo, lo conocí a tu lado Yo conocí el amor, cuando llegaste tú Yo conocí el amor, cuando llegaste tú Y esto es esta voz, te vamos Y esto es esta voz, te voy a olvidar Entonces, como succese风 a mí no me entra Tienes chiquilla linda, ya no me hagas llorar Te quiero tanto y tanto que ya no aguanto más Con tu hermosa ternura me has enseñado a amar Y tus lindas caricias me han hecho suspirar Y desde mi pensamiento jamás te voy a olvidar Y estás en todo momento, yo te amo de verdad El amor yo lo conocí contigo El amor yo lo conocí a tu lado Yo conocí el amor cuando llegaste tú 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 Gracias por ver el video.